La maldad humana Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon Pero el Señor dijo Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre Porque no es más que un simple mortal Por eso vivirá solamente 120 años Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos Y tener hijos con ellas Nacieron gigantes Que fueron los famosos héroes de antaño A partir de entonces hubo gigantes en la tierra Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra Y le dolió en su corazón Entonces dijo Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo Me arrepiento de haberlos creado Pero no he contado con el favor del Señor Gracias por ver el Señor